Y ahora tenemos acá, ya está la profesora Natalia, venga pase por aquí profesora. Hola, mira con este vestuario. Ah, que bella, preciosa, preciosa. Natalia Dávila, ¿sí? Sí, así es, bueno, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de haber venido, así que bueno, les traemos un cuadrito de Tinkus, una danza tradicional del norte de Potosí, así que bueno, esperamos que sea de su agrado y bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Es precioso el vestuario, estoy encantada, mirá. Sí, yo pensaba que era más grande ella también, porque Ignacio me hablaba así, el que me hace los peinados, quiero decir, también es bailarín. Él es bailarín, pero hoy no quiso bailar. Ahí está. ¡Ay, no, me sorprendió! Ignacio baila desde ya hace seis años en el ballet, él es uno de los, digamos, fundadores del ballet junto a los otros chicos también. Y además, estos peinados, increíbles. Magníficamente, sí. Así que bueno, este, bueno, sí. Decime, ¿cómo parezco joven? Es muy jovencita. Decime, ¿dónde tienen la escuela? ¿Dónde se forma el ballet? Bueno, por ahora estamos ensayando en lo que es mi casa, ¿sí? Que es en el Río Jal 1900, pasaje La Candelaria 774, para quien esté interesado. Solemos ensayar los días de semana o los fines de semana por los chicos que trabajan. Y bueno, nos preparamos durante todo el año para competencias, eventos, y bueno, lo que son los eventos de la Vírgenes y todo eso. No solo realizamos lo que es el Tinku, sino todas las danzas tradicionales andinas. Ahora el vestuario, también me había contado algo Ignacio, me gustaría que vos también nos hables un poquito del vestuario. Bueno, sí, el vestuario es traído, es típico de La Paz, es original, bordado allá. Es de la tela tradicional de Bolivia, que es valletilla. Y bueno, se compone, digamos, de algo medio abrigadito por la zona de donde proviene la danza. Al igual que los varones, que bueno, su montera que representa al varón, digamos, a la parte de la pelea, que bueno, volviendo a lo que es el Tinku, su significado es un encuentro, una pelea. Perdónenme mi ignorancia, ¿qué es la montera? La montera es el casco que llevan ellos cubriendo, que es de cuero. Solo que bueno, ellos lo tienen forrado, pero es de cuero. La forma que tiene también, no sé si tiene algo que ver con los colonizadores, ¿no? Tiene mucho que ver, al llegar con los colonizadores, digamos, a la parte de lo que fue Bolivia, bueno, toma, se aculturiza, digamos, la cultura andina y toma como un ejemplo, digamos, el modelo de los cascos de ellos. Pero siempre se usaron, digamos, fueron transformándose, digamos, a lo largo del tiempo, pero sí es, referió eso. Viene de ahí, de la colonia, mira vos. Profe, ¿qué significa Yachta y Manta? Bueno, Yachta y Manta significa de mi tierra, ¿sí? De mi tierra. Bueno, le pusimos este significado porque queremos representar de alguna manera algo de lo que era la cultura andina y que englobaba todas las danzas también que bailamos, no solo el tinkus. Pero, este, bueno, claro, no soy boliviana, pero amo las danzas andinas, entonces me parecía algo medio lindo ponerle el nombre al ballet. Igualmente, a vosotros tampoco, sí. No, no, pero viene, yo tengo mi bisabuela, así que desde los valles calchaquí, así que por eso me tira tanto. Pero todos tenemos la sangre mezclada, Carlita, todo, aparte esta música es súper contagiosa, nos encanta. Bueno, mientras la profe se prepara, dice el profe que hay mensajes, ¿sabes? Carolina nos va a leer mensajes, buenísimo. Dice, hola, soy Gaby, primera vez que veo el programa, está muy bueno y son muy lindas las tres. Ay, las tres, Carolina incluida. Ya vos. Hay de todo acá, Rubia. Beso para todos. Ay, bueno, muchas gracias, me llega un mensaje. ¿Ah, sí? Dice, qué buena que está Carito, es hermosa. Matías. Un beso para Matías. Ah, bueno, Matías y nosotras. Dice, saludos a los chicos de... Ya está en manos. En especial a Nati Dávila, la pícara. La pícara, la profe, la pícara. Le acaban de mandar saludos, profe, la pícara. Vamos, ya estamos acomodándonos. Mucho mensaje diciendo que está bueno el programa. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que se están comunicando, ojalá pudiéramos leer todo, Carlita. Sí, gracias a todos los que nos mandan mensajes todos los viernes. Sí, son muchísimos. Después los leemos a todos, ¿no? Para todos los mensajes, los mandamos, ¿sí? Para todos los que mandan los mensajes los viernes, les mandamos... ¡Buena vibra! Ahora sí, ya estamos listos. Profe Cardoso. Señor director, profesor. Ya casi estamos listos, los chicos ya están en posición, ya están listos. Bueno, entonces quedamos viendo al ballet Ya está y Manta, casi de la doctora, de la profesora Natalia Dávila. Entonces, en la pista de Muévete y Baila, Ya está y Manta. Viaja pregunta. Viaja pregunta. Nación folclórica, viaja pregunta. Nación folclórica, ya está y Manta. ¡Baila! ¡No, chiste atento! ¡Carajo! Laazón folclórica, ya está y Manta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos bailando, sí? ¡Sube! ¡Gracias! 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 Siempre está pensando que no la quiero la verdad es otra ella es mi cielo si supiera que lloro por ella si no está contigo sabe que la adoro ella es mi mundo y mi amor sincero es tan profundo sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito ¡Sube! ¡Sube! ¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Gracias! 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 ¡Sube! 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 ¡Sí que preguntan quiénes somos! Li znaczy monta ¿dónde están los rompemontera? Ja 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!